Con el presidente de la Generalitat de Cataluña hay mucho que hablar, hay mucho que dialogar y hay muchas diferencias que tenemos que resolver. Eso es evidente. Y ya ha escuchado cuáles son sus proclamas, cuáles son sus reclamaciones, ya las conocemos, las sabemos todos. La democracia española integra, no excluye. La democracia española respeta todas y cada una de las ideas. El único límite que tenemos es el pacto constitucional, el respeto a la legalidad democrática. Por tanto, cada cual puede defender sus ideas, pero dentro del pacto constitucional y la legalidad democrática. Y yo lo que sí puedo garantizar es que el Gobierno de España siempre va a salvaguardar el cumplimiento de esa legalidad democrática. Y a partir de ahí, evidentemente, podemos hablar. Pero en todo caso, también le diré, el Gobierno de España tiene, y además públicamente lo ha hecho hace ya un tiempo, una agenda del reencuentro pública, donde hicimos un ejercicio. Hicimos el ejercicio de saber exactamente cuáles eran las reclamaciones que habían hecho los distintos presidentes autonómicos dentro de la legalidad democrática. Los famosos 21 puntos del señor Mas, los veintitantos puntos del resto de Goberns que han venido, digamos, materializándose después del señor Mas. Hicimos un ejercicio de ver cuáles eran las reclamaciones que se ajustaran a esa legalidad democrática y a ese pacto constitucional. En inversiones, en financiación, en el reconocimiento de algunas reparaciones que, evidentemente, el Gobierno de España durante esta legislatura hemos ido aplicando y aprobando en las Cortes Generales, por ejemplo, con el presidente Luis Compáins. En definitiva, tenemos una agenda del reencuentro que estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.